Antes de iniciar el curso tenía la expectativa de aprender diferentes factores que me ayuden a mejorar mi negocio. Luego de haber estudiado en KPS, la diferencia ha sido abismal. Han habido posteos que yo he realizado, publicaciones que han tenido 10 personas compartiendo, más de 100 conversaciones, cerrando más de 20 en una sola publicación, 20 a 20 en una sola publicación. Realmente ha sido para mí asombroso. El curso me pareció muy práctico, muy bueno. Muy acorde a la necesidad que uno tiene. Lo que me ha parecido súper bueno es que va de frente a lo que necesitamos. Hice una campaña con un monto mínimo. Hemos generado a partir de eso un público personalizado y a su vez un público similar. Lo recomiendo bastante este curso porque hay profesores que están en la cancha. Profesionales en el área. Súper potente. Me ha encantado un montón porque he podido no solamente recuperar mi inversión del curso, sino que también llevar un beneficio hacia mi empresa. Gracias. Gracias. Gracias.